Yo quiero darle un parte de tranquilidad a todos los moradores de nuestro municipio. Yo sé que por todas las redes sociales han tratado de desinformar, pero lo más preocupante, alarmar a la municipalidad. De eso no se trata. Estos panfletos y el hecho de que los suban a las redes sociales lo que causa es zozobra e intranquilidad. Yo quiero como enlace de seguridad darles un parte de tranquilidad y decirles que me he dado a la tarea con el ejército motorizado que se encuentra en ese momento, 12 motos a disposición de la administración municipal, hacer un recorrido no solamente por la zona rural, sino las partes aledañas al municipio de Pradera, buscando realmente la tranquilidad de nuestros moradores. Y es así como les doy un parte, como les dije anteriormente, de tranquilidad, porque se ha hecho el patrullaje a la zona de la Carbonera, se ha ido al Arenillo, se ha ido al Nogal, a Potrerito, a La Feria, a Lomitas, al Recreo, a Bolívar, a todos los corregimientos adyacentes al municipio de Pradera Valle. Se ha hecho un recorrido con el ejército y hasta el momento no hemos encontrado ninguna información veraz que pueda llegar a corroborar lo que dicen los panfletos. Por favor, no nos dejemos atemorizar, no dejemos que esto cause zozobra y lo más importante, nuestros estudiantes, nuestros niños, que vayan tranquilos a sus lugares de estudio, porque realmente Pradera en este momento podemos dar un parte 100% de tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.